Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de nociones básicas sobre la construcción de la villa en Fantasy Life Online. Entonces, amigos, para comenzar primero tienen que tener en cuenta algo muy importante. Si ustedes quieren empezar a construir su villa en Fantasy Life Online, es importante que ya vayan en la tercera, en el tercer acto del capítulo 1. Y como pueden ver, ya hice acto 1, acto 2 y acto 3. Es decir, deben ya llevar hecho el acto 3 del capítulo 1 del modo historia del juego. Si no lo han hecho, háganlo porque no van a poder construir absolutamente nada hasta que al menos completen el acto 3. Si cumplen esos requisitos, vamos a dirigirnos a esta parte del mapa, que es como hacia el sur, un poco, sí, como hacia el sur, un poco, pero sur, sur, oriente. ¿Sí? Aquí va a haber un personaje, un plushin. Hablen con él y él va a salir, bueno, varios diálogos en los que ustedes hablarán con él y él les va a decir que van a construir primero que todo su casa. ¿Sí? La casa. La casa de su personaje. Esta es la casa de su personaje. En mi caso, pues, esta es la mía. Pueden entrar a ella. Voy a darle aquí a entrar. Bueno, como pueden ver, esta es mi casa. Cuando ustedes construyan su primera casa, probablemente va a estar vacía. Totalmente vacía. ¿Sí? Van a estar sin estos diferentes elementos que ven acá. ¿Esta es su casa definitiva? No, no es así. En el juego, más tarde nos van a permitir construir otros tipos de casas, incluso más grandes, y ustedes podrían asignarle esta casa a otro de los personajes que ustedes tengan a su disposición dentro del juego. Pero por el momento, esta es la casa con la que comenzaremos y la que nos asignarán en el juego. ¿Cómo decoro la casa? ¿Cómo le pongo todos estos muebles y estas cositas? Bueno, primero que todo, tengan en cuenta dos cosas. Los personajes que pueden hacer muebles y elementos para decoración de la casa son los astres y los carpinteros. Ténganlo muy en cuenta. Son ellos los que pueden hacer. Así que es muy importante que más adelante los suban en su nivel de profesión para que puedan hacer este tipo de elementos. ¿Sí? Obviamente, entre mayor el nivel de profesión, harán mejores cosas, mejores muebles, pero pues también requerirán esos muebles, pues ítems especiales para construirlos. Maderas especiales, maderas más difíciles de conseguir, etcétera, etcétera. Y volvemos al punto principal. ¿Cómo decoramos? Digamos que ya tenemos los objetos que construyó nuestro sastre o nuestro carpintero. Aquí en My Cabin está Relocate, Change Spatter y Tu Village. Entonces vamos a esta opción de Change Spatter, que significa, bueno, como cambiar, o sea, hacer modificaciones dentro de la casa. Ahí es donde vamos a darle. Y aquí nos salen cuatro opciones. Esta es la de muebles. Nos van a salir camas, closets, sillas y mesas. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a la opción de camas y en este momento tengo en propiedad esta cama, la Green Beats y la Wooden Beats. Yo escogí esta, me pareció más bonita, pero si ustedes tienen alguna de las dos, que por lo general estas ya las tienen ustedes por defecto por algunas misiones que van haciendo, pueden colocarlas. Y creo que incluso la diosa les regala algunos muebles al principio. Lo mismo en Closet, pues ustedes escogen el que haya, en este caso pues solo hay uno. Lo mismo en Sillas, pueden escoger y colocar varias a la vez, también es necesario que solo se limiten a una. Lo mismo en Mesa. También tenemos decoración interior, que se divide en plantas, decoraciones básicas como peluches y eso, y iluminación. En muros tenemos pues obviamente pintura para los muros, cuadros o pinturas y cortinas. Y en pisos pues tenemos decoración de suelos y esto, alfombras. Entonces esos son todos los elementos que podemos tener para decorar nuestra casa. Obviamente como pueden ver, pues mi casita ya está muy pequeña, ya no le cabría ninguna decoración. Así que más adelante con el modo construcción ustedes pueden hacer casas más grandes. Pero ojo, las casas más grandes requieren también más materiales, más dinero y obviamente no son cualquier tipo de materiales. Así que tengan en cuenta eso. Ahora, vamos a salir de este modo para ir ahora al modo de villa, para ver qué podemos construir en la villa. Bueno, ya nos encontramos fuera de nuestra casa. Obviamente cuando ustedes construyan su casa, su primera casa en la villa, solo estará su casa. Es decir, no estará ninguna de estas otras construcciones que ven acá. Estas yo las hice para ejemplificarles lo que les voy a mostrar en este momento. Bueno, vamos a comenzar por lo básico. ¿Cómo construyo entonces ya después de haber construido mi casita y ya tenerla ahí? Bueno, lo primero que todo es asignar las personas que van a vivir en su villa. ¿Cómo que asignarlas? Bueno, en verdad en su villa ustedes pueden tener a todos los personajes que ustedes vayan obteniendo a través del gacha. Pero ustedes solo pueden asignar máximo 20 a su villa como residentes. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Solo los residentes son los únicos que van a poder utilizar los edificios. ¿Sí? ¿Por qué? En los edificios ustedes van a poder entrenar a sus personajes, subirlos de nivel, etc. Mientras ustedes pueden ir haciendo otras misiones y cosas así. Entonces, solo los personajes que sean residentes de la villa podrán ser los que usen esos edificios. ¿Cómo hacemos eso? Vamos al modo Village. Y vamos a ir a la parte de Manage. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos muy básicos de la villa. Bueno, lo primero que podemos hacer es cambiarle el nombre a la villa. Aquí, por ejemplo, le podemos cambiar el nombre. Solo tiene que ser de máximo 10 caracteres. Entonces, obviamente, pues coloquen el nombre que a ustedes más les gustaría colocarle a la villa. Yo le puedo colocar Villa Fidel. A ver si me deja. Me deja Villa Fidel. Voy a dejarle OK. Y nos dice, por ejemplo, cuáles son los aliados que tenemos. En mi caso dice que tengo 18 residentes. Recordemos, solo máximo podemos tener 20 residentes. Y en propiedad de aliados o de personajes que he conseguido con gacha, tengo 38. Aquí me los clasifica. 13 de tipo batalla. Recordemos que hay 12 oficios acá en el juego. 4 son de batalla, que son, obviamente, pues el luchador, el mercenario, el paladín, el mago y el cazador. Y aquí en recolección tenemos, pues obviamente ya lo hemos repetido varias veces, pero por si acaso, pues obviamente los que recogen madera, los que pescan y los mineros. Y en crafteo, pues están, obviamente, pues los cocineros, los carpinteros, los herreos, los astres y los alquimistas. ¿Listo? Entonces, yo tengo 16 de esta clase, 9 de este grupo de clase y 13 de este grupo de clase. Aquí nos van a mostrar los edificios que tenemos. A ustedes asumo que al principio les saldrá apenas solo que uno en propiedad, que va a ser su casa. Aquí dice Mike Cabin, uno. Pero yo ya, pues, obviamente ya construí algunos más para que ahorita ejemplifiquemos algunas cosas que, obviamente, 7 son de trabajos, 2 son árboles, 2 son personalizados y 6 son tiendas. ¿Sí? De descanso, 0. Ítems. Ítems que puedo ir teniendo en mi villa, por decirlo así. Estos ítems son los que uno recoge en el modo libre, en el modo historia, en las aventuras. Todo esto son materiales, materiales. Ahí se van a guardar materiales. ¿Qué van a servir para qué? Pues, para construir cosas, para hacer cosas. Dosh es el dinero que tenemos. Y amigos, pues, los amigos que ustedes agreguen al juego. Amigos reales, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago lo de los residentes? Vamos a ir a esta zona. Residentes. En residentes, nosotros, como les dije, podemos elegir quiénes van a ser las personas que consideramos que vivan en nuestra villa. De todos los aliados que hemos recolectado con el gacha. Solo los residentes pueden hacer uso de los edificios. Vuelvo a recordárselos. Entonces, podemos ver aquí en la pestaña que puedo verlos todos en conjunto. O si no, los puedo clasificar por clase. Entonces, vamos a los clases que son de batalla. Entonces, como pueden ver, los que tienen la casita, significa que son residentes. ¿Sí? Entonces, tengo a Haku, que es una maga, y la tengo clasificada como residente porque la quiero, quiero que ella use los edificios que he construido. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ahorita hacer que un mago suba de nivel, Haku y Lily, de mis magos, serían los únicos que podrían usarlo. Fabi no puede usarlo. Porque no está como residente. ¿Y puedo ponerlo como residente? Claro que sí. Yo puedo. Pero, si ya tengo todos mis residentes ocupados, o sea, 20 de 20, pues tengo que eliminar uno. Es decir, quitarle la residencia a uno. Pero si digamos, todavía no los tengo todos ocupados, pues lo único que hago es seleccionar al personaje y decirle que lo quiero seleccionar como residente. Y sale la casita. Que si lo quiero eliminar como residente, vuelvo, lo elijo y le digo Remove. Y ya no es residente. ¿Sí ven? Esa es la forma. En esta otra pestaña, ustedes pueden ver todos los edificios que tienen. Y desde aquí pueden eliminarlos para más facilidad. O pueden incluso moverlos, colocarlos en otro lugar. Escogerlos y moverlos a otro lugar. O como les digo, eliminarlos. También pueden ver de una vez el nivel que tiene ese lugar. Porque también los edificios pueden subir de nivel, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuántos edificios, o mejor dicho, cuántas cosas de construcción, edificios, calles, árboles puedo tener en mi villa? 100 en total. 100 en total por el momento. ¿Se puede subir? Sí, claro que sí. Ahora, volvamos de nuevo. Quiero construir algo. ¿Cómo construyo? De nuevo, voy a Village y le doy en la opción Construir. Aquí en Construir nos van a salir varios tipos de edificios. Vamos a ver cuáles son. Son en total cuatro tipos de edificaciones o de construcciones. ¿Sí? Workplace son todos los lugares en donde sus personajes pueden subir de nivel. Y subir, además, de nivel en el campo o la profesión en la que están. ¿Sí? Entonces pueden subir de nivel, por ejemplo, a mineros, alquimistas, a paladines. ¿Sí? Además, los pueden incluso mandar a hacer algunas misiones para que no solo suban nivel, sino que suban nivel en su campo o traigan objetos, etc. Estos son los objetos de recreación. Los de recreación sirven para subir algo que se llama Joy. Y más tarde lo explicaremos en otro, posiblemente en otro video lo vamos a explicar. Las tiendas. ¿Las tiendas para qué sirven? Pues las tiendas efectivamente son tiendas. Así que sirven para comprar objetos. Tenemos tiendas en donde podemos comprar objetos para que se coloquen nuestros personajes. O sea, esto, armaduras y ropa y ropas. ¿Listo? En material, pues para conseguir materiales. Obviamente, tanto materiales de cada campo, mejor dicho. De magia, materiales de telas, de cueros, materiales de carpintería, materiales para cocinar. Todo. Y en esta, es las tiendas como más comunes. La tipo general. La general, por lo general, bueno, perdón la redundancia, pero la general se dedica a vender como de todo un poquito. Pero no llega a tener objetos de mucho nivel. ¿Sí? Mientras que la de la tienda de muebles, pues efectivamente vende muebles. Y la tienda de cenar, pues vende comida. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces. Y tenemos esta. Que es la que tiene los caminos, decoraciones otras que puedan hacer, decoraciones de terreno. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Vamos, por ejemplo, a un workplace. Entonces, los workplace son lugares donde pueden practicar nuestros personajes. ¿Sí? Vamos a construir uno, por ejemplo. Yo lo que les recomiendo es que primero construyan los lugares de práctica de las clases de sus personajes. ¿Sí? Entonces, vamos a construir uno para cazadores. Vamos a ir al de cazador, que si no estoy mal, sería este. Bueno, acá ustedes pueden ver que hay dos opciones para cazador. ¿Sí? Puedo escoger. Les recomiendo iniciar por esta, que es primero la más barata y la más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque no requiere objetos especiales. Y el campo que ocupa es poco. Esta la pueden construir después, cuando primero tengan más dinero. Y segundo, tengan los objetos necesarios. Objetos que ustedes van a conseguir en el modo libre, en el modo historia. Y cuando desbloqueen otras zonas del mapa principal. Y pues, obviamente, si no tienen esos objetos, no van a poder construir. Entonces, lo mejor es empezar por edificios pequeños. Después los pueden eliminar y reemplazarlos por estos más grandes. Además, lo importante es que construyan edificios grandes según la necesidad que ustedes tengan. Si, por ejemplo, dentro de sus residentes tienen tres arqueros. Y quieren enfocarse en tener esos tres arqueros. O bueno, mejor dicho, esos tres cazadores. Pues construyan, obviamente, uno de estos. Un campo de tiro para tres. Pero por el momento, construyamos solo uno. Entonces, le voy a dar aquí, construye. Aquí me dice, ¿necesita material especial? No. En este momento, no. Por eso les digo, estos son los más fáciles de hacer. ¿Cuánto tiempo dura en completarse? Un minuto. Entonces, le doy OK. Y aquí me va a salir, pues, que dónde lo quiero ubicar. Entonces, me voy moviendo en el mapa y voy eligiendo dónde lo quiero ubicar. Por ejemplo, yo lo quiero ubicar por acá. Bueno, creo que ahí no queda como muy bien. Bajemos, bajemos por acá. A ver si de pronto encontramos un lugar bonito. Uy, está difícil colocarlo por acá porque, miren, todo esto está ocupado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se dirán, ¿qué puedo hacer? Yo quisiera colocarlo a lo del camino. Entonces, ¿podemos destruir esas piedras y esos árboles? Claro que sí. Para destruir estas piedras y estos árboles deben tener unos materiales especiales, que son hachas y picos divinos. Por ejemplo, vamos a destruir este. Si yo le doy click ahí, ahí me dice Remove. Le puedo dar Remove. Y me dice que necesito un pico divino. Y tengo cero en este momento. ¿Cómo se consiguen los picos divinos? Bueno, eso se consiguen haciendo algunos logros del juego. Entonces, es muy importante que ustedes recojan todo lo que les dé el juego en los logros, que son estos. Ya les voy a mostrar dónde. Les voy a mostrar dónde. Es aquí en Challenge. Aquí hay muchos logros que en el juego les dan diarios. Algunos son para obtener títulos y otros son de todo momento. A medida que ustedes cumplan varios de estos logros, algunos de ellos les van a desbloquear efectivamente estos elementos. ¿Sí ven? Dice que, por ejemplo, para obtener dos hachas divinas, debo hacer lo siguiente. Dice que debemos usar la agua de Namona de la villa, del río de la villa, en un árbol de manzanas. Si logramos hacer esa misión, ese logro, vamos a obtener dos hachas divinas. Entonces, es muy importante que vayan ubicando sus edificios en lugares donde haya espacio. Por el momento voy a ubicar entonces mi edificio ahí, casi que invadiendo el suelo. Pero, bueno, el suelo no, el camino. Pero después lo voy a mover. Bueno, aquí lo voy a colocar. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Aquí va a empezar a construir uno de los plushings. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esta construcción duró un minuto en hacerse, pero digamos que fuera más larga. Quieren acelerarla, le dan tap ahí a su construcción y dice cuántos minutos me quedan. Si yo quisiera acelerar ese proceso y tenerla inmediatamente, hay algo que se llaman estas figuritas, estos arroces celestiales, llamémoslo así, que con los que podemos usar y hacer que la construcción se termine de una vez. Y si yo le doy usar, ah, miren, una bola de arroz santa, o santificada. Esas bolitas de arroz sirven para hacer que una construcción termine automáticamente. Pero en este momento, pues una construcción que dura un minuto, no voy a gastar estas bolitas de arroz santificadas. Y ahorita se va a crear un cuadrito aquí, miren, como una caja de regalo. Le doy tap ahí para abrirla y ahí se inaugura nuestro lugar de entrenamiento. Entonces, ahora, ¿cómo asigno, pues gente, para que entrene ahí? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos aquí. En este edificio, por ejemplo, primero que todo, todos los edificios ustedes les pueden cambiar la apariencia. Miren, aquí hay una opción que se llama Change Appearance. Y ustedes le pueden dar clic ahí y escoger otra forma en que quieren que sea el edificio, ¿sí? Entonces, ustedes escogen la que quieran. Eso no requiere más nivel de construcción o más materiales. Ustedes solo escogen la forma que más les guste. En mi caso, a mí me gustó mucho la forma de castillo y fue la que elegí y la voy a dejar así. Para subir de nivel los edificios, en esta opción de Level Up es donde los suben de nivel. Pero, ojo, subirlos de nivel requieren materiales. Miren, por ejemplo, aquí necesita dos de piel. Necesita uno de estos y uno de estos, los cuales, como pueden ver aquí en rojito, dice que tengo cero. Entonces, obviamente, pues no tengo para poderlo subir de nivel. ¿Y para qué sirve subir de nivel un edificio? Para lo siguiente. De nuevo le doy tap y aquí en Work, cuando le doy a Work al edificio, me van a salir estas. Cosas. Esta lista de misiones. Como pueden ver, cada misión, cada misión es diferente y ofrece diferentes cosas. Si ven estas que están bloqueadas, es porque el edificio necesita tener ese nivel para poder desbloquear ese tipo de misión. Acá dice, desbloquea cuando el edificio llegue a nivel 3. Desbloquea cuando el edificio no llega a nivel 3. Desbloquea cuando el edificio llega a nivel 4. Y desbloquea cuando el edificio llega a nivel 5. Entonces, si ustedes suelen el nivel del edificio, pueden obviamente hacer misiones mejores, que dan más experiencia y más cositas. ¿Listo? Acá me dan una descripción básica de lo que hace esa misión. Por ejemplo, esta dice que es solo para un personaje. Que el nivel requerido es 1. Es decir, que casi cualquier personaje la puede hacer. O sea, porque todos comienzan en 1. Y acá dice que es entrenamiento, obviamente, es un entrenamiento. Y que vale 100, 100, 2. Es entrenamiento y obtiene 100 de experiencia el personaje y dura 2 horas. Ahora bien, yo no quiero que él entrene ahí nomás y obtenga experiencia. Yo quiero que además de eso obtenga algún objeto. Entonces, le doy acá. En esta otra misión. Y en esta, él obtiene solo 30 de experiencia, pero traerá consigo un objeto. En esta otra, él obtiene 75 de experiencia y trae un objeto. Pero vean, cada una de estas misiones requiere también un nivel mínimo para hacerlas. Por ejemplo, esta tiene nivel 1 y esta también. Pero esta requiere nivel 8. Entonces, si un personaje no cumple todavía con el nivel 8, no puede hacerla. Miren, incluso le voy a dar OK. Y el único que me sale es este personaje para usarla. De resto, no. No me sale nadie más. Y voy a escoger de nuevo a la persona que ahorita tenía. Y le voy a decir que mejor esta misión la haga. Y aquí está. Ahí ya me salen varios. ¿Sí ven? Entonces, le voy a decir a ella que sí, que vaya. Que quiero que sea ella. Ahora bien, yo puedo asignar que haga por más tiempo la misión. Entre más tiempo, más cosas obtiene y más experiencia. Entonces, voy a decirle que dure 8 horas. Obviamente, eso vale más, ¿no? También. Y le voy a decir que inicie. Y va a empezar a hacer su track. Y va a pasar lo que ustedes vieron. Que fue que obviamente se llenó de experiencia cuando ya haya terminado. Cuando ellos terminan, va a salir esta cosita que dice End. O sea, que han terminado. Entonces, ustedes pueden ir y mirar. Por ejemplo, acá, este también terminó su entrenamiento. Y ahí me dice lo que obtuvo. Miren, los objetos que obtuvo. Por ejemplo. Y aparte, la experiencia que ganó. Miren, ahí está. Y puedo volver a asignarlo, si quieren. Puedo volver a asignarlo y decirle. Bueno, quiero que siga cocinando. Quiero que siga trabajando. Bueno, por ejemplo, en los edificios de crear cosas. Por ejemplo, los de cocina. Miren, si yo le doy cooking. Él no puede cocinar todavía, ¿sí? Porque tengo que aprender recetas. No las tengo. Pero entonces, por ejemplo, le voy a dar aquí en Work. Y también tiene sus misiones. Como este edificio no está en nivel 2. No solo en nivel 1. Solo tiene estas dos opciones. Le voy a decir que este. Y de nuevo los cojo a él. Y le digo que ok. Y le digo que va a entrenar por 12 horas. Y obtener tres objetos. Así como pasó ahorita. Y ahí lo pongo a trabajar. Esos son los elementos básicos de las construcciones de profesión. Ahora, por ejemplo. Vamos a ir a una tienda. Vamos a ir a una tienda. Estas son unas tiendas, por ejemplo. Vamos a darle a esta tienda. Esta es la tienda sospechosa. También tienen niveles, como pueden ver. Yo también les puedo cambiar la apariencia. Como pueden ver aquí. Por ejemplo, diferentes formas. Vamos a hacerla como en esta torre. Me gusta esta torre. Miren. Tan chévere. ¿Sí? Lo puedo subir de nivel. Obviamente, si lo subo de nivel. También podré obtener otro tipo de materiales. Por ejemplo, mire. Aquí dice. Los materiales que obtendría. Si lo subo de nivel. Colmillo de bestia. Sería un tipo de material que obtendría. O que podría comprar si lo subo a nivel 2. ¿Sí? Bueno, obviamente yo no lo puedo subir. Ah, sí. Sí lo puedo subir de nivel. No requiero un material especial para subirlo a nivel. Pero sí me pide 600 de moneda. Y me dice que son 30 minutos. Entonces, le voy a dar level out. Ah, miren. Por ejemplo, acá sí podemos usar una bolita de arroz. Vamos a usarla. Le voy a dar aquí. Que dura 29 minutos. Entonces, le voy a dar completar ahora. Y le voy a decir que voy a usar una bolita de arroz. Y automáticamente está construido nuestra torre. Miren. Ya incluso el flushing se bajó de ahí. Dejó de construirla. Y le voy a dar aquí. Vamos a inaugurarla. Ahí está. Miren. Ahí me dice que ya puedo comprar esos objetos. Entonces, vamos ahora sí a mirar qué objetos podemos comprar. Entonces, acá en Shopping es donde podemos comprar los objetos. Aquí puedo tanto vender, vender, como comprar. También se pueden valorar objetos, ¿sabían? Hay objetos que se pueden valorar. Por ejemplo, hay objetos que en algunos momentos van a subir de valor. Entonces, es importante. Si ustedes los pueden conseguir, consiganlos y vendanlos porque van a valer más. Si los tienen. Miren. Por ejemplo, acá dice que yo tengo de vallas de antídoto. Tengo 18. Y acá ya me sale la opción de venderlas ahora porque en vez de 10, valen 15. Entonces, es bueno para hacer dinero. Vamos a hacer compras. Entonces, le doy acá en Body. Y aquí, por ejemplo, me sale agua de primavera. Agua de caverna, creo. Planta de cura. No sé cómo se llama esta. ¿Sí? Y lo interesante es que además aquí les da a conocer el tipo de material que es. La clase, digamos, qué tan común es. Según la cantidad de estrellas, es menos común el material. Entre más estrellas, menos común. Y aquí me dice, por ejemplo, si lo desbloqueo en nivel 5 del edificio, voy a poder conseguir este objeto. ¿Sí? Aquí también me dice cuántos yo tengo en mi poder. Perdón, cuántos tengo en mi poder. En Outnet es los que yo tengo de ese material. Y Stock es lo que tiene el vendedor en este momento. Que significa que si yo quisiera comprar los 2, máximo puedo comprar 8. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta, por ejemplo, eso. Miren. Los geles son muy utilizados para algunos crafteos más adelante, para construir algunos objetos. Creo que para algunas armas, si no estoy mal. Entonces, vean eso. Por ejemplo, de esas sí tengo 0. Es que esas todavía no las he conseguido. No sé ni siquiera, no recuerdo ni siquiera con qué monstruos que se consiguen. Entonces, ahí les muestra todos los objetos bloqueados y desbloqueados hasta el momento. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Los pueden también clasificar, miren. Pues herramientas, armaduras o, mejor dicho, trajes y todo eso. Consumibles y materiales en bruto. ¿Sí? Que los materiales en bruto son materiales que sirven para construir otros objetos. ¿Sí? Otros materiales. Como pociones, por ejemplo. Entonces, amigos míos, esos son los conceptos básicos de construcción en Fantasy Life Online. Todavía faltan algunos más para tener en cuenta. Pero lo vamos a dejar para un segundo capítulo. Así que si ustedes están interesados en que abordemos esos otros elementos de construcción y de cuidado de la villa. Déjenmelo saber en la caja de comentarios y hacemos la segunda parte de este video. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. Espero les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video